Unos 300 empleados del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Agraria Antonio Narro realizaron este martes un paro de labores que inició a las 8 de la mañana y se prolongó hasta el mediodía. Encabezados por su dirigente Leonardo Acosta, los manifestantes expusieron que la rectoría no ha cumplido algunos acuerdos que se habían pactado con anterioridad en cuanto a las prestaciones se refiere y a lo que les anunció de que el servicio médico se les cambiaría de la sección 38 al Seguro Social. Además, señalaron exigen la basificación de personal eventual y que se sustituya al personal de confianza, entre otras peticiones. Tras una reunión de los integrantes del sindicato con las autoridades de rectoría, advirtieron que de no cumplirse lo pactado, emplazaría nuevamente a huelga esa institución en una fecha por definir. Cabe mencionar que el paro de labores se desarrolló de manera pacífica. En RCG Noticias, Osvaldo Quirós.